El señor Alcarde, ilustrísimas autoridades civiles y militares, señores hermano mayor y conciliario de la hermandad del Cristo de Gracia, señor presidente de la Federación de Peñas Cordobesas, queridos compañeros de junta directiva, peñistas, cofrades, amigos y amigas, muy buenas tardes a todos. Estas primeras palabras con las que comienzo mi alocución sean de mi más profunda gratitud a mi presentadora de hoy, doña Carolina Siles, una gran poetisa y mujer plena de sensibilidad, mi gran amiga, mi hermana del alma. Gracias, gracias por esta semplanza que has hecho de mí con tus maravillosas palabras y buen hacer. Gracias por hacer partícipe tu talento poético en mi exaltación con algunos de los poemas que recitaré esta tarde aquí, en esta emblemática iglesia. Así que muchísimas gracias, mil gracias, María Carolina. Sabes que te quiero y que te admiro. Asimismo, vaya mi mayor gratitud a mi maestro, don Felipe Muñoz Barí, por acompañarme, por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional y sus valores como persona, que son muchos y admirables. Gracias, María Carolina. Hoy para mí es un día inolvidable, muy especial y emotivo, puesto que mi exaltación a la saeta va dedicada a la memoria de uno de los grandes saeteros cordobeses, como fue Manuel Espejo Churumbake. Contaba con una larga y temprana trayectoria. Con apenas 13 años, comenzó a cantar por saeta dedicada a su Cristo de gracia. Así llegó a convertirse en una referencia en el mundo de la saeta. Tus valores y enseñanzas, Manuel, viven en nosotros y te hacen inmortal. Pasaste por nuestras vidas como una estrella fugaz, pero tu brillo vivirá siempre en nuestros corazones. Nos separó la muerte, Manuel, pero tu legado nos mantiene unidos. Quererte fue muy fácil, pero olvidarte será imposible, Manuel. Viniste con una estrella, iluminaste este mundo, el jardín del Alpargate, testigo de tu triunfo. Naciste con ese don, porque con el don se nace. El duende llenó tu vida. Era el alma de tu arte. Fue María la talegona la que llamaste maestra, la que te entregó el testigo ampliando tu grandeza. Fuiste premio nacional con tu cante del flamenco. La antigua cartagenera fue la reina de aquel momento. Recibiste el sobrenombre de tu abuela Churumbaca. Ese nombre, como artista, que lo has llevado a la fama. El trabajo, la honradera, en la amistad destacaba, son valores en la vida que siempre en ti realzaba. Junto al Cristo de los faroles, exaltando la saeta, eras grande saetero. Ha dejado mucha huella. Pero aquí, en esta tierra, la que tanto te ha querido, has dejado un buen legado. Al grande Churumbaca, hijo, perdurarás en la memoria. Jamás llegará tu olvido. Tendrás el gran homenaje, como grande siempre ha sido. En Santa María de Gracia, donde cantaste a tu Cristo, ya tienes grabada una placa, demostrándote el cariño. Manuel Esperjo Jiménez, tan querido a Churumbaca. Córdoba, siempre rendida en la gloria de tu arte. Ahora, ahora estás en el cielo. Demuestra tu poderío. Que en la corte celestial disfruten de tu pezillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!